¿Qué tal mis amigos? Les saluda su amiga Casca Lamarichi. Miren donde ando, miren donde me encuentro, en el templo de Santo Domingo, Oaxaca. Desde aquí les mando un cordial saludo, esperando que se encuentre bien, e invitándolos para que visiten Oaxaca, un pueblo lleno de tradición, un pueblo lleno de cultura. Oaxaca, la bella Oaxaca te espera siempre con los brazos abiertos. Visita Oaxaca. En los montes, con la luz te agoniza, pues la vida en su prisa, nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Una canción que es como el himno oaxaqueño, aquí en este hermoso lugar, Oaxaca, la bella Oaxaca. Y ahorita estoy por el andador turístico de aquí de Oaxaca. Este es el andador turístico. Y este es el monumento a la mujer ismeña. Mujeres que forman parte de nuestro estado de Oaxaca. Representando a la mujer ismeña, es este monumento que se le rinde a la mujer. Por supuesto, son mujeres teguanas que hacen sus fiestas a lo grande y que llenan, se llenan, se bañan de oro. Desde aquí, aplaudimos a la mujer ismeña, 100% Oaxaca. La llave es Héctor. Aquí vamos, caminando por el centro de Oaxaca. Y esta es la catedral. Así es el centro, la catedral de Oaxaca. Esto es la catedral de Oaxaca. Tienes que visitar Oaxaca, te va a gustar. Yo te lo recuerdo. ¿Qué son? Arete. Arete, ¿usted los hace? ¿Y qué cuestan estos? Los de arriba son siempre esos. Llego de 50. 50. Arete es de pluma de pavo real. Miren qué bonitos. 100 natural. 100 y 50 los de bala. Ay, está muy bonito. Son manos maestras. Manos artesanales. Tienen que apoyarlos también con su compra. Ahorita vamos a ver cuál me gusta. Tienes que probar una de las bebidas típicas de Oaxaca. Es una bebida prehispánica típica de Oaxaca. Tienes que probarla cuando visites Oaxaca. Se llama El Tejate. Hola amiga. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Gracias. Sí, venle por favor El Tejate. Que lo quiero probar. Claro que sí. Lo primero que le vamos a echar es el azúcar. La bebida está hecha a base de maíz, de cacao, de almendras, del hueso del mamey y la rosita de cacao. Es fresca. Es muy fresca la bebida. Se tiene que agitar así. Así es. ¿Para qué? ¿Para qué no esté asentada en la parte de abajo? La espumita es como... Esta espumita que le sale del cacao y de la almendras. La conocemos como la flor del cacao. Ahí está. Pues voy a probar El Tejate aquí en Oaxaca. La bella Oaxaca. Está riquísimo. Tienes que venir a Oaxaca a probar El Tejate. Amiga, muchas gracias. ¿Y esto cuánto cuesta la jicarita? 30 pesos. ¿Y económica? 30 pesos la jicarita. Si vienes a Oaxaca y no pruebas El Tejate, no fuiste a Oaxaca. Lo que más me encanta. Yo soy perra para el pan. El pan y el pan aquí lo hacen bien sabroso. Me recomendaron este de la Guadalupana con sabor a tradición. Miren, una de estas con un litro de leche bien fría o con un cafecito. ¿Esa cómo se llama tía? Es pan de yema con mantequilla. Pan de yema con mantequilla. Pero el tamaño de esta ¿cómo es? Sí, 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 sí. Chumbo. No, es pan. Tamaño pipiasco. Porque estamos en México. Es pan de yema con mantequilla. Sí. Ay, no. ¿Con esa para qué quieres? Lo rebano y lo acompaña conmante. ¿Cuántos días te muestran? 15 días. Con un chocolatito que también aquí lo encuentran en la Guadalupana, en el mercado aquí en Oaxaca. ¿Y esta bolsa qué cuesta? ¿Cuántos días te muestran? ¿Cuántos días te muestran? ¿Cuántos días te muestran? 80 pesos la bolsa de pan de yema con mantequilla. ¿Me llevo a este tía? Claro que sí. Desde el mercado de Oaxaca, aquí en el centro, me encuentro a su amiga Castla Mariche comprando reposo porque ya lo que tenía se me acabaron. Y aquí encontré un puestecito que encuentro los reposos bonitos y a precios accesibles. Por ejemplo, miren, este que acabo de adquirir, ¿cómo se llama este reboso? Rebozo Zapanal. Ah, Panal, Panal. Panal por el diseño. Este me gustó y este me voy a llevar, ¿cómo se llama su local? Oaxaca y sus regiones. Aquí está luego la entrada del mercado. Aquí lo va a encontrar más económico y de calidad. Y este también, que es este, 100% algodón y de antelado. Y adivinen cómo me lo digo. En 280. Así que, véngase a Oaxaca y pregunte por el local de Oaxaca y sus regiones. Y seguimos de compra en el mercado de Oaxaca. Ah, ya voy bien llena de cosas, pero no me voy también de Oaxaca, sino me llevo lo típico, lo tradicional, el mole oaxaqueño. Y aquí encontramos este puesto que es Siete Orígenes, que es muy reconocido. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. ¿De qué tipo de mole tiene? Sí, tenemos desde el tradicional, negro, normal. Hay rojo, coloradito también. Hay uno coloradito como tú quiero. ¿Y cuál? ¿Este es el rojo? El rojo. Hay el negro almendrado, es el más popular, porque es dulce y picocito a la vez. Este, a ver, enfócame aquí el negro almendrado. Este es el más tradicional, dice el muchacho, ¿por qué qué? Además, es más popular. Ah, popular. Porque es dulce y picosa. De ahí, este es el negro con frutas, viene con frutos secos, con plazano macho, kiwi, manzanas, fresas también, por ejemplo. Además, aquí vas a encontrar mezcal y tequila, porque Oaxaca es la tierra del mezcal. Te lo recomiendo, véngase a Oaxaca. La bella Oaxaca, un pueblo de tradición y cultura. Seguimos, seguimos de compra en el mercado de Oaxaca. Su amiga Castula Mariche, viuda de Magallón, acá anda, en Oaxaca. Miren nada más lo que dejó el muerto. Mucha carne, ¿eh? Pues no podía faltar la gastronomía. Aquí en Oaxaca, lo tradicional, lo típico, es el chapulín. ¿Cuál es, señora, el chapulín? Chapulín es al mojo de ajo. Miren, este es al mojo de ajo. No, probá uno. Aquí en el mercado encuentra a nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Eloisa. Doña Eloisa. Este es al mojo de ajo. ¿Y este? Este es jugosito con chile. Jugosito con chile. Naturales. Natural. Ajo y limón. Y aquí ya me voy a chitar mucho. ¿Qué temen? 50 de frito. Chikatán. Y, ¿a mí tiene chikatán? Claro. Y también hay chikatán. Las hormigas que se parecen a mí. Caberonas. culonas. ¿Culonas? Y con 130. Esta es la chikatán. ¿Cómo es tu bocito? 150 de frito. La hormiga reina. Que la puedes hacer en salsa. ¿Sabes? Riquísimo. 5.000. ¿Y esta es grande? Sí. Presidente, te hacen una salsa con chile costeño. Chile de árbol. Riquísimo. Esta es la chikatán. Ajo. No, no. Ajo. Ajo. Venga hacia el mercado de Oaxaca. Aquí va a encontrar rica gastronomía. Los gusanos. Estos son los gusanos de maguey. ¿Y esto qué cuesta? Aquí con la señora Sofía. Sofía es su nombre. Estos son los gusanos de maguey. Gusanos de maguey, la sal. El mezcalito para la sal. Cuando te estaba echando tu mezcalita. La pulingüera. Y el gusanito. Te vas a invitar. Muchas gracias, señora. La tlayuda es la típica tortilla de Oaxaca. Que va preparada con frijol untao. Queso, el quesillo oaxaqueno. Queso gratinado. Queso oaxaqueño. Lleva cecila, tazaco, chorizo y carne enchilada. Yo te invito para que visites aquí el mercado de Oaxaca. Y vas a encontrar las ricas que la ayudan. Y más aquí con mi amiga. Que es un local que está bien preparado todo higiénicamente. ¿Cuál es su nombre de local, amiga? Comedor La Flor de Ixtepique. La Flor de Ixtepique. Aquí se lo recomiendo. Todo delicioso y muy bien preparado. Te esperamos aquí en Oaxaca. Y que siga la ley. Seguidor de Facebook. Él dice que nos sigue. ¿De dónde eres? De Putla. De Putla. Miren. ¿A cuánto tiempo está de aquí de Oaxaca? De aquí seis horas. Putla de Guerrero, la ciudad del carnaval putleco. Así es. Exactamente. Putla, Oaxaca, es la ciudad del carnaval putleco. Muy reconocido en todo el mundo. O seis horas viajaste para venirte aquí a Oaxaca. ¿Tienes el plan turístico? Sí, de visita. Vengo a visitar a mi familia que está aquí estudiando. Mis hermanas, mi hermana que también trabaja de este lado. Y pues bueno, aproveché el video. Este manita chulada que me venga a encontrar aquí. ¿Qué dijiste? Ay, aquella cadera la conozco. Exactamente, María. Cuando te miré en la parte de atrás, dije esas caderas. Yo las conozco. Para ver cuándo visitamos Putla, amigo. Tienes que visitar Putla también. Es un pueblo también lleno de tradiciones. Mariche, del pitayo y el alemán. Miren, Oaxaca, por lo hermoso que es, por su cultura, atrae al turista. Y aquí tenemos un galanazo. Miren qué hojasos. Ay, hasta se me subió al chile. Nomás de ver a este hombre tan guapo, de unos hojasos hermosos. ¿Qué tal una cría de él y mío? Como iban a salir, de ojos champurraditos, así, miel. Y mis hijos, champurrado, café con leche. ¿Cómo te... ¿Hablas español? Sí, un poquito. ¿Un poquito? Ay, qué padre. Y habla español muy chiquito, ¿eh? Espero que no todo tenga chiquito. ¿Cómo te llamas? Teo. Teo. ¿De dónde nos visitas, Teo? Desde Francia. Desde Francia, miren. Francés. París. Desde París. ¿Te gusta Oaxaca? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? Ah, no sé. Independiente. La comida, el chocolate y la ciudad, que está muy bonita. La comida, el chocolate y pues la ciudad, que está muy bonita. Pues muchas gracias, recomienda Oaxaca. Que se vengan tus amigos, tus paisanos de allá para acá. Invítanos a que visiten Oaxaca. Gracias. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. 100% Oaxaca. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bravo por don Benito Juárez. Y miren, amigos. Aquí, a mis espaldas, se encuentra el auditorio Kelaguetza. Aquí es la casa donde se celebra la máxima fiesta de los oaxaqueños. Se presenta el baile de piña, la danza de los diablos y... Baile de piña y... La danza de los diablos. Por supuesto, aquí en julio se pone a reventar. Muchísima gente se viene a celebrar la Kelaguetza. Véngase a Oaxaca, que lo que se está perdiendo, Oaxaca, tiene mucho que mostrar.